Al alba El más profundo de mí ¿Por qué me huye? ¿Acaso llegue a ti mi voz en tanto? En ella va una lágrima y un beso La lágrima por ti porque te amo Y el beso por querer Te pierdo menos Mientras viva Mientras viva serás mi único anhelo Y ese tiempo de nardo te murió Antes subió un sol en mis inviernos Y el río dialogaba con su nombre Antes el azúcar de tus besos La boca me endulzaba día y noche Mientras viva Mientras viva estarás en mi desvelo Porque fuiste al final mi único amor Recuerdo que una vez nos duramos Morir por ese amor que nos ataba Que entonces era un tiempo de sonrisas En la pobreza azul de nuestra casa No llora porque si mi tango nuevo Estás en su existencia y en la mía Hoy hice para ti sus pobres versos Que duelen casi más que mis heridas Mientras viva Mientras viva serás mi único anhelo Y ese tiempo de nardo te murió Antes subió un sol en mis inviernos Y el río dialogaba con su nombre Antes el azúcar de tus besos La boca me endulzaba día y noche Mientras viva estarás en mi desvelo Mientras viva estarás en mi desvelo Porque fuiste al final mi único amor Mientras viva estarás en mi desvelo